En el sector de los cerros de los Chivos de Aguachica falleció Jonathan Felizola de 19 años debido a un accidente de tránsito ocurrido la tarde de ayer. Según las primeras versiones, todo indica que el joven que se desplazaba a bordo de una motocicleta impactó contra un taxi de servicio interdepartamental. La vida de Jonathan Polanía Felizola llegó a su fin este lunes en horas de la tarde tras sufrir un accidente de tránsito cuando se desplazaba a bordo de su motocicleta. El fatal siniestro ocurrió en el sector conocido como Cerro de los Chivos en Aguachica. De acuerdo a las primeras versiones, el joven conductor intentó adelantar un vehículo de carga pesada encontrándose de frente con un taxi de servicio interdepartamental y debido a las lluvias se deslizó sobre el pavimento impactando contra la parte frontal del automotor. Su deceso se produjo de manera inmediata debido al fuerte impacto que soportó su humanidad. La víctima estudiaba una carrera tecnológica en el Sena donde es recordado por sus compañeros de estudio, quienes se encuentran compungidos al igual que sus familiares por su inesperada partida. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de El Instituto Cardiovascular del Cesar Por el corazón del valle